Aquí siempre hay más y te van a consentir Oye, ¿no sabes qué comer hoy? Ven a Poyópolis y pide nuestro pollo rico, frito, asado, rostizado o el tradicional pollo chuco No te quedes con las ganas porque estos sí son pollos Mira qué tiernas, mira qué pechugas, mira qué caderas Acompáñalas con nuestros variados complementos Papas fritas, ensaladas, arroz chino, tajadas Mmm, mejor pídelo con todo ¿No crees verdad? Ven y compruébalo Encuéntranos en el Punto La Pollera y frente al Parque Central en Santa Rita Lloro Poyópolis En toda Honduras, síguenos en nuestras redes sociales Y recuerda que aquí siempre hay más Poyópolis